Ante las elecciones municipales no se deben realizar actividades de inauguraciones o la entrega del programa del plan social de la presidencia de manera extraordinaria como hemos visto que se pretende hacer. Hemos depositado estas denuncias ante la Junta Central Electoral y informo que en el día de mañana vamos a estar depositando una instancia ante la autoridad competente sobre las actitudes del señor director del departamento agropertuario Marino Coyante y del senador por la provincia de Sánchez Ramírez, Félix Pazquez quienes violando flagrantemente la ley están amenazando a empleados públicos con respecto a que si no votan por los candidatos de la línea oficialista van a ser cancelados con lo cual es una total falsedad y aparte de que es una violación flagrante. a lo que establece la ley electoral.